bueno pues también se me mojó este 35 milímetros con la suerte de que bueno como no tienes partes móviles está sellado el enfoque es interior entonces dentro no le entró gran cantidad de agua se empañó un poquito y después de cinco o seis días bueno pues está bastante seco pese a todo no enfocada después de haber reparado el 18 105 pensé que probablemente el problema fuese el mismo que tenía el otro es decir que el motor de enfoque el silent way motor estuviese bloqueado así que he procedido de la misma manera he cogido desmontado el objetivo como se ve aquí que me gusta no lo paso la verdad es que lo paso fatal es una angustia diciendo dios mío dios mío lo podré montar lo podré desmontar después en fin el caso es que voy a hacer una una prueba como hice con el otro es decir una vez abierto y con el motor desmontado le pondré el sistema de bayoneta para poderlo conectar a la cámara y comprobar que el motor funcione bien bueno este juego de niños comparado con el otro pero tiene su poquito de guasa y que estamos aquí despegando una tapa se despega muy bien esta es la tapa que tiene delantera para poder desenroscar el la rosca de enfoque que tiene aquí lo estoy haciendo con mucho cuidadito porque me daba miedo de que se me doblase hay que tener mucho cuidado porque tiene un codificador de distancia con unos contactitos que como se te vaya la mano se te quedan esos contactos completamente doblados entonces hay que tener mucho cuidado con con ellos aquí no se ven porque no no tengo imágenes de ella estaba bastante preocupado con el tema de montarlo y desmontarlo pero bueno aquí quito tres tornillos que fijan lo que es el aro de enfoque y esto lo hago porque si no no me sale el motor ahí se ve dónde está el motor de enfoque y se ve también el sistema de engranaje queda queda bien claro ahí dónde está entonces ahí le echamos una miradilla e inmediatamente vamos a montar la bayoneta para poder probarlo en la cámara y ver qué tal funciona el motor ahí estoy desatornillando el motor lleva dos tornillos a cada lado hago un tornillo a cada lado se desmonta se saca ahí y el proceso que tenemos que seguir a continuación es el de limpiarlo no grave la limpieza de de este objetivo y entonces pues nos encontramos qué qué bueno que estas imágenes la he tenido que tomar de la limpieza del otro realmente si os fijáis los motores son idénticos y la clave está en esto el pañito de microfibra después de darle con el alcohol y girarlo muy bien eso es lo que mejor me ha funcionado en los dos motores es lo que mejor me ha funcionado después también es conveniente con una perilla echarle aire hasta que quede seco se monta en la cámara y ahora podemos comprobar que el motor gira que los engranajes dan vuelta y veis el engranaje de atrás el que está al lado del dedo de la uña del pulgar como gira se puede observar que ya gira entonces bueno pues más o menos si lo conseguimos montar tenemos el objetivo en perfectas condiciones aquí se ve cómo se sujeta nuevamente el motor de enfoque en su sitio con los dos tornillos que lleva uno a cada extremo colocamos la arandela de enfoque la fijamos con los tres tornillos y esto por no aburrir a la gente pues va a toda velocidad y a pesar de eso es largo pero bueno pienso que puede serle útil a alguien que tenga un problema similar por lo menos antes de meterse en el berenjenal pues mirar la tarea que tiene o las dificultades con las que nos podemos encontrar no uno de los cosas más importantes a tener en cuenta cuando se está montando un nuevo objetivo es la limpieza eso es es crucial y aquí me di cuenta de que había una parte que no podía limpiar bien con el embellecedor delantero y entonces bueno lo que he hecho ha sido quitar de nuevo el embellecedor y limpiar bien el cristal delantero lo que estamos viendo no es todo el proceso es un resumen donde no aparecen los ensayos y errores que han sido mucho esto yo no lo he hecho a la primera ni loco le he tenido que dedicar pues su tiempecito y equivocarme montar desmontar en fin con mucho cuidado hay unos cablecillos que con nada se desuelda los tuve que soldar esos rojos cables rojos que hay tampoco es grave pero bueno tampoco apetece y un peinecillo que hay de contacto que codifica la distancia de enfoque también hay otra laminilla que es como una especie de muelle cuadrado y va un contacto y también hay que tener mucho cuidado con ello es decir hay que tener mucho cuidado en tocar el lateral del objetivo porque tiene algunos elementos de codificación que como los toques con la con la mano te pueden crear algunos problemas pero bueno en este caso no he tenido mala suerte y todo ha ido bien bueno procuro siempre en el proceso último de montaje y limpiando las cosas porque si no tienen los elementos de protección siempre la limpieza es más sencilla y aunque después al final pues haya que dar una limpieza definitiva pues aquí yo soy muy partidario de los bastoncillos de algodón siempre me han ido bien y por último la microfibra en que es lo que mejor deja para la limpieza el alcohol isopropílico o propanol que es lo que suelen utilizar casi todos los los productos de limpieza de lentes y aquí ya terminamos estamos ya montando en la protección trasera y poco más ahí hay un pequeño conector que es el que conmuta el foque manual o automático la arandelita está que no se nos pierda y nada esto apretar unos tornillos y siempre en mente cuando yo haya apretado hasta el último tornillo y monte esto en la cámara funcionará o la muy borde o el muy borde del objetivo dirá no ahora no funciona amigo eso al final del vídeo es cuando se ve pero bueno esta última parte un poquitín larga pero verás tú yo creo que está bien al que le no sepa porque como montarlo con alguna dificultad lo mejor por aquí de algún detalle no ahí hay un tornillito ínfimo que hay que tener mucho cuidado montarlo lo sujetamos los tornillos no se apretan mucho son tornillitos que tienen que tener una presión la suya uno lo siente se meten todos los tornillos se apretan todo muy bien y bueno una de las cosas que no he tenido ninguna ayuda es que aquí no he con no he encontrado el el manual de servicio de de la lente no he encontrado el manual de servicio de de la lente picante picante Gracias por ver el video.